Con respecto a si las penas son equitativas o no son equitativas, el colegio se adhirió al pedido de la acusación fiscal del doctor López Lema, así que realmente la Cámara ha estado cerca del pedido que ha hecho tanto la Fiscalía como la adhesión que tuvo el colegio, y consideramos que está dentro del equilibrio de las penas. Con respecto a la sentencia, no está firme, solamente estuvimos juntos, escuchamos el veredicto, el 27 cada una de las partes tendrá la oportunidad de leer y estudiar e interponer el recurso que corresponde en caso de ese acuerdo. Nosotros mismos como colegio tendremos que evaluar, porque como colegio se había pedido una pena para uno de los imputados, Luna, de 5 años, se le dio 2, entonces por ahora no podemos discutir nada hasta que no veamos la sentencia y obrar en consecuencia. Ante una manifestación pública tan importante como fuera de Corral de Bustos, que solamente hayan quedado 6 personas detrás de las 1.000, 2.000, 3.000, o las personas que hubiere detrás del incendio del auto, de la destrucción de un auto, de la quema de tribunales, son todas las personas que tienen que estar. ¿Ustedes creen que en la parte instructoria desde que nació todo esto, hubo tantas idas y vueltas que quedó mucho flotando en el ambiente sin investigar? Yo no sé si sin investigar, si fueron quedando imputados o cuestiones que fueron prescribiendo las acciones, lo que fueron daños menores y demás, es decir, el mismo fiscal y nosotros nos adherimos, no se pidió pena, que entiendo que había como 16 personas en ese carácter, porque el transcurso del tiempo hizo que fueran prescribiendo esas acciones porque eran daños menores y demás. Con respecto a lo que vos decís, que sí, que era una manifestación tan grande y que fue tan trágico, es decir, que yo creo que hay que poner acento en ese tema, es decir, lo trágico que destruyan, no fue el edificio, es decir, fue un ataque al Poder Judicial, a uno de los poderes importantes, es decir, uno de los tres poderes de la República. Y creo que ante esa tragedia y ante esa manifestación, seguramente, y lo dijimos desde el principio, faltó, cuando se vio tanta gente y se vio el malestar, faltó un apoyo policial, nada más que 6 o 7 efectivos, y después resulta difícil conseguir las pruebas. Te escuché ayer en el comentario que vos hacías en este programa, esa cuestión de las imágenes que después no aparecieron, es decir, no fue una causa fácil, no fue una causa fácil desde su generación. Así que, insisto, estimamos que desde el ámbito de la justicia se trabajó, se trabajó bien, a lo mejor se pudo haber trabajado mejor, pero ese tema que da vuelta, y yo que vivo cerca de Corral de Busto, que sí, están todos, no están todos, es lo que se pudo aportar y es lo que la Cámara evaluó. Fue un ataque a un Poder del Estado. Creo que lo que ha hecho la justicia es poner límite a esta situación, porque se cometieron delitos, no hay antecedentes en la provincia, en la historia de su creación, de una quema de un edificio o de una dependencia del Poder Judicial. Tener en cuenta que no quedó absolutamente nada, no solamente en lo material, sino también en lo que es referente a documentación reservada, a expedientes judiciales, a sentencias, todo lo que era no quedó absolutamente nada. Creo que, más allá del reclamo que puede haber habido en su momento, no era la forma de haberse canalizado a través de un hecho violento como este. Más allá que, bueno, como también referenciaba el Presidente, el colegio estuvo presente, que fue la única parte que se constituyó en creyente particular. ¿Por qué digo esto? Porque evaluamos el perjuicio que se generó, no solamente al Poder Judicial y al Estado, sino también a los propios matriculados que hay quien defiende el colegio. Gente que ha tenido que, durante 3 años, trasladarse a Marcos Juárez, profesionales que han perdido, digamos, que se han quedado sin documentación, con los procesos judiciales que tuvieron que rehacer expedientes. O sea, que el perjuicio no solamente es lo material, sino también había otros perjuicios que ni siquiera han sido evaluados. Me parece que por eso que la sentencia, más allá de las penas o no, que es lo que la Cámara determinó, como dijo también aquel Presidente, hay que esperar los fundamentos de la sentencia. Creo que ha sido un mensaje para decir, bueno, las cosas se deben canalizar de otra forma.